Este sábado 27 de enero la ciudad de Huachica se vestirá de alegría y color con la celebración del esperado tercer y último pregón carnavalero. El Instituto de Deporte, Recreación y Cultura ha preparado un recorrido que atravesará diversas zonas y barrios, llevando consigo la magia y la tradición de esta festividad tan esperada para los habitantes de la localidad. Bueno, este sábado 27 de enero tendremos el tercer pregón del carnaval que comienza en la carrera 27 con octava. Vamos a bajar por toda la octava hasta bajar a la avenida Campo Serrano, doblamos y vamos a llegar ahí al frente del centro, en la plazolética grandecita que hay ahí, vamos a terminar, invitamos a todo el mundo a que participe con mucho respeto para que puedan apreciar las candidatas y así poder vivir un carnaval en altura y con mucha cultura. Con el objetivo de garantizar la seguridad durante las festividades, el INDEC convocó a las autoridades municipales. La presencia de la policía local y otros organismos de seguridad se hará sentir en todo el recorrido, asegurando un ambiente festivo pero seguro para todos los asistentes.